Si me hubieran advertido que el amor dolía tanto Yo no hubiera caído redondito en tus encantos Estoy arrepentido por haberme enamorado De haberte presumido en toditos, todos lados Una vez más me volví a estrellar ¿Qué será que tengo que siempre me pagan más? Para el amor me tocó esperar ¿Qué será que tengo que eso a mí no se me da? Y mi dolor denuncio, al amor renuncio Ya me toca aceptar que esta cosa es pa' toda la vida Soy un pobre iluso, pero me rehúso Aceptar que esta cosa que tengo es pa' toda la vida Así es que es, el que se enamora pierde Si me hubieran advertido que el amor dolía tanto Yo no hubiera caído redondito en tus encantos Estoy arrepentido por haberme enamorado De haberte presumido en toditos, todos lados Una vez más me volví a estrellar ¿Qué será que tengo que siempre me pagan más? Para el amor me tocó esperar ¿Qué será que tengo que eso a mí no se me da? Mi dolor denuncio, al amor renuncio Ya me toca aceptar que esta cosa es pa' toda la vida Soy un pobre iluso, pero me rehúso Aceptar que esta cosa que tengo es pa' toda la vida Me acostumbre a creer en el amor Me pagan siempre mal Soy un pobre iluso, pero me rehúso Aceptar que esta cosa que tengo es pa' toda la vida Ay, eso Vamos Aceptar que esta cosa que tengo es pa' toda la vida Aceptar que esta cosa que tengo es pa' toda la vida Aceptar que esta cosa que tengo es pa' toda la vida Aceptar que esta cosa que tengo es pa' toda la vida Aceptar que esta cosa que tengo es pa' toda la vida Aceptar que esta cosa que tengo es pa' toda la vida Aceptar que esta cosa que tengo es pa' toda la vida